No puedo imaginar cómo sería caminar si tú no estás aquí Solo contigo quiero yo estar para volver a disfrutar la playa blanca Que hay en Izabá no es solo un sueño, es algo que anhelo contigo caminar No encaminemos o naveguemos en el lago de Atitlán Esta siempre es mi pensar y no te puedo olvidar Contigo quiero estar disfrutando la ciudad o por la antigua caminar La luna contemplar no es solo un sueño, es algo que anhelo contigo caminar No encaminemos o naveguemos en el lago de Atitlán No encaminemos o naveguemos en el lago de Atitlán Navegando solo voy, en río dulce solo estoy Buscando a mi amor, caminando solo estoy En estipula solo voy, en busca de mi amor Aún recuerdo que los dos, en río dulce y sin razón Bailábamos un son, ese son del corazón Que la marimba endulzó, narrando nuestro amor No es solo un sueño, no es solo un sueño, es algo que anhelo contigo caminar No encaminemos o naveguemos en el lago de Atitlán La luna contemplar no es solo un sueño, es algo que anhelo contigo caminar Gracias por ver el video.